Otro paso hacia adelante, ahí es perfecto, ok, estamos listos, grabando, comienzo yo con el aló, viene, cinco, acción, aló. Luis Manuel, hijo, no regreses mañana a Venezuela, quédate en Miami, no, no regreses a Playa Esperanza. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás pidiendo mamá? ¿Por qué no quieres que regrese al pueblo? Por Dios, hijo, no me preguntes, hazme caso, no regreses al pueblo. Es una broma, ¿verdad? Repite ese, más tres cuartos cámaras, ahí, acción. No me preguntes, hijo, hazme caso, por favor, no regreses. Para, para. No, 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 no. Poco a poco irá naciendo en cada amanecer, amar es impulso y contigo, el impulso es infinito. Me pierdo en tus ojos tan claros, se van ahogando los malos recuerdos. Hoy nace una ilusión. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Estamos listos aquí. ¿Están listos? ¿Están listos? Ah, esa es la gente. Es esta cuarta, no, no. La silla de espalda. Vamos, la. 1.23. Se empieza hablando de... ¿Vamos, mujer? y dice ella y digo yo me parece mentira estar volviendo a pisar esta casa después de tantos y tantos yo después lo quito tenemos esto acá